Son seis egresados quienes ahora compartirán sus conocimientos y los aprovecharán para mejorar el cuidado del planeta. Es muy importante porque la capacitación que ellos tienen no solo es teórica, tuvieron mucho trabajo práctico de campo, en cuestiones legislativas también, hicieron una serie de proyectos durante toda la maestría enfocados a mejoras ambientales, por mencionarte alguno, el chico que ganó el tercer lugar a premio Guanamex a nivel nacional, que usa el PET para hacer blog, para construir. Estamos trabajando en el proyecto para ya implementarlo en escuelas, de hecho acá con la delegada de educación del estado de Chiapas, hemos tenido pláticas también con el INIFED y una que otra iniciativa privada. Aplicar todos estos principios ambientales en nuestros planteles o en nuestras escuelas es muy importante, es importante que cambiemos nuestra mentalidad de consumismo y cambiar nuestra forma de una manera sustentable con el planeta. Este posgrado en Educación Ambiental para la Sustentabilidad es un modelo único en el país, por lo que intenta ser replicado en otras entidades. Es único en el país, me atrevo a decir que Centroamérica, Sudamérica, no hay una maestría como tal, entonces por lo tanto lo que estamos tratando de hacer es redoblar esfuerzos. Tenemos una alumna que viene de Coatzacoalcos y viaja cada fin de semana, porque ella dice que es lo que me queda más cerca, entonces estamos trabajando muy de la mano con ella para ver si lo podemos aplicar en la parte de Veracruz y hacia otros estados. La maestría en Educación Ambiental para la Sustentabilidad forma parte del programa Educar con Responsabilidad Ambiental, que la Secretaría de Educación implementa en Chiapas como parte del eje transversal de las políticas públicas del gobierno estatal. Con imágenes de Ramón Olvera, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.